Saludos amigos, nosotros somos el equipo Perro Zorro y en este día nos encontramos en el Cerro Sañe, el norte de Loja conociendo la Cascada de Sañe Luego de iniciar nuestra ruta en Sauces Norte hemos caminado aproximadamente 500 metros y llegamos hasta este puente o este desvío que va hacia la Florencia tu punto de guía siempre es el Cerro Sañe mire vea, si vea aquí donde salen muy viejitas ya ahí en el corazón que se dice la montaña de ahí nace la desvía no, pero, o sea, ahí nace la vertiente pero la cerrera queda bien acá abajo al pie de la montaña debe quedar, ¿no? acá abajo, donde está el otro corazón ahí más o menos queda la cerrera ahí ya no está, porque calen el agua para allá esta es la razón por la que consideramos que esta agua es sumamente pura el agua que está dentro de la tierra o de las precipitaciones se filtra a través de la tierra y sale por lugares como estos un agua sumamente pura que se convierte en un afluente más a este caudal y luego de una caminata de aproximadamente una hora desde la iglesia de la Florencia claro, nos hemos tomado nuestro tiempo para venir disfrutando finalmente hemos llegado a la chorrera del Cerro Sañe una chorrera de aproximadamente 20 metros que tiene una vista bellísima bien, y luego de haber hecho algunas tomas geniales de este lugar maravilloso pues nos estamos despidiendo del Cerro Sañe una fuente de agua para la ciudad de Loja este es el tipo de vertientes que debemos cuidar con mucho ahínco pues son las que nos salvarían en caso de una emergencia o de escasez de agua ¿qué eres? ¿una vaca burro? ¡Ven, otra vez, otra vez! ¡No! encontramos la vaca burro ha, 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 ha ha, ha